¡Suscríbete al canal! Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una casa grande con su huerto y su jardín. Nadie, nadie la cuidaba, solo Andrés, Icman y Gil, y ocho criadas y dos pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse, sino sillas y sofás, con banquitos y cojines y resorte a la espalda. Ni otra cama que una grande, más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, con mucha cera y mucho holano. Y esta pobre viejecita, cada año hasta su fin, se hizo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí. Otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir, sino trajes de mil cortes y de telas mil y mil. Y a no ser por sus zapatos, botas, chanclas y escarpín, descalcita por el suelo anduviera la infeliz. Apetito nunca tuvo, acabando de comer, ni gozó salud completa cuando no se hallaba bien. Se murió de mal de arrugas, ya encorvada como un tres. Y jamás volvió a quejarse, ni de hambre, ni de sed. Y esta pobre viejecita, al morir no dejó más que onzas joyas, tierras casas, ocho gatos y un turpeal. Duerma en paz y Dios permita que podamos disfrutar las pobrezas de esa pobre y morir del mismo mal.